Tiene la palabra el diputado Gualberto Allende. Quisiera destacar que más allá de las dificultades que tenemos los diputados del interior, creo que hay que resaltar la comunicación que le hemos seguido teniendo en todo este tiempo y que nos ha permitido acercar inquietudes. La recepción que hemos tenido por el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión de Presupuestos nos permite en este momento difícil que viva la Argentina y particularmente la provincia de San Juan poder llevar este alivio a toda la parte económica de la Argentina. Pero yo quiero destacar un hecho que para nosotros es sumamente significativo. Sin lugar a dudas, presidente, no son nuevos en la Argentina los mecanismos de incentivo para el desarrollo regional o productivo. Por el contrario de la época del 70, se intenta con distintos mecanismos aliviar la carga impositiva para el desarrollo productivo e industrial. La pandemia nos expone a revisar y corregir errores del pasado. Nuestro gobernador está empeñado en capitalizar esa experiencia y hacer de ellos herramientas más eficientes que puedan conducir al logro de los objetivos que los impulsaron. Actualmente nos resulta inaceptable ver la capacidad ociosa instaladas en tierras que podrían nuevamente producir cuando todas ellas tienen obras importantes en la infraestructura que podrían, con el ayudo del Estado, crear cientos de puestos de trabajo. Nuestros órganos administrativos en esferas municipales, provinciales y nacionales se han pronunciado sobre distintos aspectos del funcionamiento de estos programas parafiscales, poniendo el acento no tanto en lo concerniente a los programas parafiscales, sino más bien en el desarrollo. Más de 10.000 hectáreas, señor Presidente, que podrían ir a la producción están hoy abandonadas. Podríamos recuperar con ellos la aprobación de este proyecto. Esta iniciativa tiene un valor de extrema utilidad para mejorar las herramientas de fomento en la interacción con los municipios, con fuerte impacto y recuperación de hectáreas indispensables para el desarrollo de nuestra provincia. Desde San Juan estamos abocados a perfilar con transparencia y control necesario para complementar el acta de reparación histórica, principalmente con estas provincias del interior de la Argentina. Empleo, inversión y desarrollo, esa es la motivación de empujar esta iniciativa y justo ahora que pensamos en la forma de encarar la pospandemia, con herramientas y capacidad de diseño, ejecución y control por parte del gobierno provincial que exhibe responsabilidad en el manejo de la cosa pública. La situación económica y principalmente los costos dificultaron la tarea de varios emprendimientos que se encuentran en gran parte intentando ajustar sus obligaciones a los compromisos asumidos. Otros manteniendo estructuras mínimas para evitar los decaimientos y es por eso que resulta justo darle la posibilidad de regularizar estos proyectos que cuentan con también aquellos que intentan regularizar su situación. Aquellos proyectos decaídos, señor Presidente, podrán recuperarse si cancelan sus obligaciones impositivas. Levantan sus gravames y disponen de los campos con mejoras y se afectan a los cultivos. Señor Presidente, esto es histórico. No ha habido moratoria alguna que contemplara esta posibilidad. Usted conoce la provincia de San Juan y sabe perfectamente de que hablamos que miles de hectáreas a los costados de la ruta con infraestructuras importantes se encuentran abandonadas. Por eso quiero destacar, señor Presidente, la posibilidad que hemos tenido de sumar a esta moratoria. Esto tiene que ver también con llevar un poco de justicia al interior de la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias a todos los diputados que nos van a acompañar. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, diputado Allende. Muchísimas gracias.